Andando como se quise El animal es chiquito, pero es muy peligroso de no Retrae el quinique Andando como se quise Buscar un quinique El animal es chiquito, pero es muy peligroso de no Retrae el quinique Ay, ay, ay Ándale por allá, Chanín Por abajo Uy Uy La carita que tiene El quinique Está muy curiosito El quinique Se para de manito El quinique Pero es muy peligroso El quinique Y te puede morder El quinique Lo mejor es soltarlo El quinique Cuidado que te muerdes, amigo Damas y caballeros Esto es En Arcelia Altamirano Santa Teresa Porque se encuentra Un amigo De nosotros Nada menos que Armando Andando como se quise Buscar un quinique El animal es chiquito Pero es muy peligroso de no Retrae el quinique Andando como se quise Buscar un quinique El animal es chiquito Pero es muy peligroso de no Retrae el quinique Uy Uy Gracias por ver el video